Para mí la peor crueldad Lo que me mata de esta soledad Es esperarte y que no vuelvas más Y si me cruzo con vos En la locura de algún sueño Me darás fuerzas para seguir tan triste Cuando estoy despierto Nunca imaginé vivir así La noche larga cae sobre mí Y amanece helado Mi corazón no puedo mentirle más Nunca más vendrá Olé, olé, olé